¿Por qué los perros se lamen tanto las patas? Si eres dueño de un perro, es posible que hayas notado que se lamen las patas con frecuencia. Este comportamiento puede parecer curioso, pero en realidad tiene varias razones detrás. En este artículo, exploraremos en detalle por qué los perros se lamen tanto las patas y que puede estar indicando este hábito. También veremos si existe alguna preocupación de salud asociada y cómo podemos abordar esta conducta en nuestros queridos amigos peludos. Número 1. Instinto de limpieza y cuidado personal. Los perros son animales muy limpios por naturaleza. Se lamen para mantener su pelaje en buen estado y eliminar cualquier suciedad o residuo que puedan tener en sus patas. Este comportamiento forma parte de su instinto de limpieza y les ayuda a mantenerse cómodos y libres de irritantes externos. Número 2. Higiene de las patas. Además de mantener su pelaje limpio, los perros también se lamen las patas para cuidar de su higiene personal. Las patas son una parte del cuerpo que entra en contacto directo con el suelo y otros elementos, por lo que los perros se aseguran de mantenerlas limpias y libres de cualquier sustancia extraña que puedan haber pisado. ¿Te está gustando este video? Tus me gusta nos ayudan a que muchas más personas vean nuestro contenido y así motivarnos a crear muchos videos como este. Número 3. Alivio del estrés y la ansiedad. Algunos perros se lamen las patas como una forma de aliviar el estrés o la ansiedad. Este comportamiento puede surgir como una respuesta a situaciones estresantes o como una forma de ocupar su tiempo cuando se sienten aburridos o inquietos. Es importante identificar la causa subyacente del estrés y proporcionar a nuestro perro actividades adecuadas y enriquecedoras para mantener su mente ocupada y reducir la necesidad de lamerse las patas. Número 4. Alergias e irritaciones cutáneas. El lamido excesivo de las patas también puede ser un indicio de alergias o irritaciones en la piel. Los perros pueden desarrollar alergias a ciertos alimentos, sustancias ambientales o incluso a productos de limpieza. Estas alergias pueden provocar picazón y malestar en las patas, lo que lleva a un aumento en el lamido. Si observamos enrojecimiento, inflamación o irritación en las patas de nuestro perro, es importante consultar con un veterinario para determinar si hay alguna alergia o problema cutáneo y recibir el tratamiento adecuado. Número 5. Parasitismo y presencia de parásitos externos. En algunos casos, el lamido excesivo de las patas puede ser un signo de infestación de parásitos externos, como pulgas o garrapatas. Estos parásitos pueden causar irritación y picazón en las patas de nuestro perro, lo que los lleva a lamerse constantemente en un intento de aliviar el malestar. Es fundamental revisar regularmente a nuestro perro en busca de parásitos y utilizar medidas preventivas adecuadas para proteger su salud y bienestar. Número 6. Dolor, incomodidad o problemas de salud. En ocasiones, el lamido persistente de las patas puede ser indicativo de dolor, incomodidad o problemas de salud subyacentes. Nuestros perros pueden tener una lesión, una infección o incluso experimentar dolor crónico en las articulaciones, lo que los lleva a lamerse en un intento de aliviar el malestar. Si observamos cojera, cojinetes enrojecidos, inflamación o cualquier otro signo de incomodidad, es fundamental buscar atención veterinaria para determinar la causa y proporcionar el tratamiento adecuado. El lamido de las patas en los perros puede tener diversas razones, desde instinto de limpieza y cuidado personal hasta estrés, alergias o problemas de salud. Como propietarios responsables, es importante observar y comprender el comportamiento de nuestros perros para identificar cualquier problema subyacente. Siempre que exista alguna preocupación o el lamido sea excesivo, es recomendable buscar el asesoramiento de un veterinario. Nuestros perros dependen de nosotros para su bienestar y comprender sus comportamientos es fundamental para proporcionarles una vida feliz y saludable. ¿Tu peludo se lamen mucho las patas? Suscríbete para saber más del asombroso mundo de nuestros amigos peludos los perros.